Música Mi nombre es José Rafael Rojas Casas, nací acá en la vereda Vínculo del municipio de Saboyacá y me dedico a la ganadería, explotación de leche, de lechería especializada. Mis padres también son ganaderos y agricultores. Y ellos la ilusión pues era que uno fuera y se capacitara o estudiara fuera de la región. Entonces estudié ingeniería de sistemas, trabajé en varias instituciones como el CEN, el Bienestar Familiar, la Alcaldía de Mosquera. Y cuando mi esposa, después de casados, decidimos cuándo le entregaron a ella la finca, nos vinimos a administrar la finca. Lo más difícil para él fue llegar acá a Chiquinquirá. Veníamos de Bogotá, él era instructor del CENA, era profesor. Llegamos acá y él ya se dedicó al ganado y se le olvidó que tenía que ir a trabajar en el ingeniero de sistemas. Además, y se quedó acá en la ganadería. Él es para mí muy buen patrón y me ha sabido orientar y siempre uno ha cometido errores, pero entonces de todas maneras ahí estamos trabajando y nos ha ido bien. Y ahí vamos sacando ese proyecto de leche adelante. José es un pilo porque su finca es una finca innovadora, porque él incluye en su finca transferencia de tecnología. Él asiste a capacitaciones y lo que aprende en esas capacitaciones lo aplica en su finca, porque él es uno de los productores con compromiso. Y eso es muy importante cuando uno está haciendo estos trabajos de investigación, porque cualquier cosa que se haga mal, que no haya el compromiso de hacer las cosas como debe ser, entonces es complicado sacar los resultados que uno realmente busca. Yo soy de los que me gusta untarme de trabajo, de empoderarme las manos, pero de trabajar. O sea, no soy de los que me gusta estar en la oficina, estar haciendo solas cuentas, sino también estar en contacto con los animales. La importancia de transmitir mis conocimientos a mi familia y a mis vecinos es la satisfacción de poder servir, o sea, como persona, como profesional, poder ayudar a los demás, porque tenemos el conocimiento y tenemos el impulso, tenemos incluso, se puede decir, toda la juventud y estamos educando a nuestros hijos para que les guste el campo y amen el campo.